vale pues aquí tenemos este videojuego llamado cooking favorite restaurant ok aceptamos este juego es online al parecer así que ya ya de entrada no molan los online a menos que sean muy muy buenos hello and welcome to ok no me cuento esas historias ok aquí voy a trabajar ok dinero no 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 te voy a dar nada venga ok play dale play complete achievement and task no no se ok vamos a ver el primero es el tutorial está habiendo mucha carga pero está bien aceptable ok este se parece bastante a un juego llamado bob esponja cocinando todo menos hamburguesas y al parecer las hamburguesas se las trajeron aquí ese vídeo ese juego ya está en el canal así que vayan a verlo tu meat is cooking ok es la carne ya está hecha o la volteamos a ver dice place is here ok la ponemos aquí y no le vas a poner lechuga ni nada así al lío y platita venga tú puedes más carne al parecer empezamos con un solo sartén no me digas por qué más bien no me preguntes por qué discos tú me no sé qué no sé qué ok con la cabo aunque la carne ya está la dejamos en el sartén se nos va a quemar bueno aunque el café en el señor este dinerito sacamos la carne ya que se va a quemar la carne se va a quemar la carne déjame sacar pan carne ok aquí está ok hay que exponer pan vale intuitivo tutorial un poquito pesado pero pues es normal al tener tanto contenido vale ok todo esto es tutorial supuestamente vaso venga carne venga ok que ya se quemó no ok conexión fallida pero qué dices qué dices mirad ahí podéis ver mi conexión ahí podéis ver mi conexión que me o sea soy de méxico ok soy de mesa ok pero este que me decís qué es esto o sea ok ok un error de juego vamos a voltear la carne todavía no está todavía no está todavía no está vamos vamos voltearla voltearla luego por qué hacerse los quemar dinerito cafecito cafecito no lo podemos dejar aquí no pues nada le damos un café ya la carne está ya la carne está la carne está pero qué dices nada no se puede o sea queremos sacar la carne nos deja luego se quema y nos pide que la tiremos o que el café para acá que volteamos esto ok ya 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 nos quema vale más hamburguesas más hamburguesas clientes insatisfechos no sé por qué yo he esperado más de una hora por una hamburguesa no sé por qué estos pibes se enojan la verdad pero bueno tú di que sí chaval este ya casi se enoja pues enójate toma ahí estamos no te naves un cliente es un cliente sea cual sea su humor dinero es dinero dinero es dinero dinero es dinero ya sabéis ok cafecito listo por si viene alguien ok ya está venga venga ya está no pasamos el tutorial dos estrellitas vaya quería hacerlo perfecto no se pudo ok trofeos te hacen sentir especial ok al parecer esto tiene bastante recompensas para hacerlo un poquito más entretenido la verdad es que está bien para quien le guste este tipo de juegos de cocina pues normalmente son los niños no porque uno está harto ya de cocinar no cuando vive solo el típico estudiambre ya está harto ya me vuelvas con tu mamá ay mamá este es el primer nivel que no es tutorial vamos a ver qué tal lo hacemos y hacemos las valoraciones finales ok ponemos carne en el sartén y esperamos a los clientes hay experiencia también ok se ve que hay bastante contenido que es esto ok esto ya vemos que es atrás hamburguesa hamburguesa que sabemos lo que se trae vale ya está termino medio o bien cocido yo diría venga ok más dinero 28 pues pesos serían o dólares no sé cangre cangre dólares cangre pesos ok ok parece ser bastante divertido pérdida de tiempo si una buena forma de perder el tiempo yo diría 3 de 5 para un niño 4 de 5 ok vamos a ver si pasamos este nivelito y hacemos las valoraciones finales volteamos la carne que luego se nos quema volteamos, 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 volteamos volteamos, volteamos, estamos y ya nada más que se selle bien lo que es la reacción de Maillard ok venga todo listo este cafecito para acá para el don con un bigote que parece Luigi si estuviera gordo sería Mario esta que recuerda bastante una Barbie vamos a ver ok quieren muchas hamburguesas vale pues tu hamburguesa yo estoy primero y la chica por ser chica no le vamos a dar primero se debe de esperar su turno nada aquí de ay es niña no, no, nada nada cada quien su turno seamos respetuosos vale enseñando lecciones morales en la cocina típico de Bob Esponja venga perdón de Bob Esponja digo Bob Esponja porque es el chef más es el chef más reconocido y con mayor prestigio de todos Bob Esponja vale este es el último cliente al parecer ya llegamos a las tres estrellitas lo hicimos perfecto somos excelentes chefs ok diamantitos nos dan eso es como una moneda especial vale hay que comer vale un poquito de tan 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 monopoli tan 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 soy monopoli venga alío el señor monopoli Elon Musk vamos espero que estéis viendo lo de Amber Heard y todo el quilombo que se ha armado teorías vamos a ver este juego es bastante bueno para un niño 4 de 5 o hasta 5 de 5 para mí 3 de 5 así que nada chavales bastante recomendado dale play un poco de un poco de 3 de 5 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6